¡Muy buenos días! Gracias a Dios por estas nuevas horas de hoy lunes, el último lunes del 2018. Estamos a 31, ya en víspera de celebrar el Año Nuevo. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y compartir todo el contenido de las incidencias nacionales, locales e internacionales, noticias, comentarios, entrevistas en este mundo globalizado. Hoy vamos a hablar acerca de ese año viejo que estamos dejando atrás. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos une con todo el Nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, las ballenas jorobadas y el mármol. También gracias al Canal 14, la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41, a la olímpica, ciudad de la Vega. Al 42, a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al Canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste, Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. También en Diferido, en el 1014, a las 11 de la mañana, a través de Canaan, para gran parte de Estados Unidos y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor con su trabajo honesto, a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Oureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega, estaremos llevándole todas las incidencias de hoy. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy, las condiciones marítimas van a estar mejorando en la costa atlántica. Recuerden que había aviso de precaución para toda la costa atlántica y caribeña por asunto de altos oleajes y se le llamaba a todas las pequeñas y medianas embarcaciones mantenerse en puerto. Ya esto está mejorando, gracias a Dios, y la costa caribeña también. En la costa caribeña se está produciendo el sistema anticiclónico, lo que va a permitir un día soleado, las condiciones del tiempo algo estable y va a permitir también que haya pocas posibilidades de lluvia en la mayoría del territorio nacional. No obstante, los vientos del este-noreste están arrastrando algunos campos nubosos y se pueden producir algunos aguaceros esporádicos, especialmente en la cordillera central y algunas regiones del este y el norte del país. Para el día de hoy, se espera que la temperatura continúe en fresca, típico de la época del año y también de los sistemas montañosos que tenemos. Temperatura fresca, especialmente en Ocoa, en Polo Barahona, en Vallenuevo, Constanza, Jarabacoa y la parte alta de la cordillera setentrional. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Se está estabilizando el tiempo. Bien, hoy vamos a comentarle a ustedes lo que fue este año 2018. ¿Cómo ha estado este año 2018? Que para todos nosotros fue un año de muchos desafíos altibajos y muchas noticias, a veces desagradables, que se estuvieron escenificando. También mucha incidencia de la justicia en casos que fueron muy notorios y muy sonoros, que afectaron también a toda la sociedad dominicana. Y terminamos, señores, este año, cuatro personas fueron acribilladas en guerra, Santo Domingo, en una jipeta, después de salir de un evento artístico, de 6-4. Ustedes saben también la lamentable noticia de Higüey, donde un hombre ultimó a su esposa y sus dos hijos, hijos de esta, y luego se suicidó él también. Y el reo que se escapó de Nagua, que prácticamente, de acuerdo a lo que hay en el video, fue ultimado por la policía, y ya la policía puso a disposición de la justicia a los que actuaron ahí. Y una pareja en el municipio de Arenoso, también saliendo de una fiesta, fue interceptada por individuos en motocicleta y fueron acribillados también. Lo que nos da a nosotros una patética realidad al finalizar este año de las condiciones de violencia, de inseguridad que se está viviendo. Y todas las mediciones que se hicieron durante el año 2018, así lo significaron, que la principal preocupación del pueblo dominicano es la inseguridad, es esta falta de seguridad del pueblo, de las gentes, la falta de seguridad en nuestras calles, la falta de seguridad en las casas, y en todos los lugares donde se hace vida social. se trabajaron varios planes de seguridad y estos planes pues como que no dieron sus resultados, aunque parte de los voceros del gobierno dicen que sí y hablan incluso hasta reducción de los índices de violencia y criminalidad, no obstante a ello, no nos adherimos a esa creencia donde ellos dicen que disminuyeron, porque en las calles se siente. Y nuevamente el pueblo tuvo que cargar con las consecuencias, cargar también con los gastos, cargar también con el sufrimiento, con la familia, gastos para asegurar la vivienda en hierros, gastos para cámaras, gastos para alarmas, gastos para guardianes de seguridad privado, gastos de todas índoles, y gastos médicos también por la incertidumbre que esto provoca, el nerviosismo que provoca, las enfermedades que acarrea, y muchas familias también, el dolor humano, el dolor también de perder algún familiar. Y a todo esto se le suma las condiciones que tuvimos viviendo en este año 2018 de la justicia dominicana. En los casos más sonoros que en este municipio de San Francisco de Macorís se significó uno de los seguimientos más árduos de la televisión dominicana acerca del caso Emily que se ventiló aquí en el Palacio de Justicia. Y este año 2018 terminó cargado de cosas fuertes. También los feminicidios se significaron aproximadamente, de acuerdo a como dice el parte de las estadísticas del gobierno, 65 feminicidios, aunque todavía no estaban sumados estos que se significaron en Higüey, otros que andan por ahí, ojalá, y se detengan, y no sucedan nunca más. Y a la verdad que se hace necesario una reconstrucción total del trabajo hacia el cuidado de la ciudadanía, de la protección hacia la mujer, de las políticas de género, de la política de Estado para mejores oportunidades, de seguimiento a cada uno de los tratamientos que se dan a los niños huérfanos que quedan, y más inversión en lo que es la educación humana, incluir también en el seguro la parte de las consultas psicológicas y psiquiátricas que en la mayoría estamos necesitando para una mejor convivencia. Y cuando vemos estos casos tan fuertes que consternaron este 2018, pues solo nos resta hacer acciones que beneficien a un cambio y pedirle a Dios que nos ayude con ideas para conducir nuestro comportamiento de una manera más humana, más educada. Y este año 2018, que fue un año declarado como año de fomento a la exportación, podemos decir que la exportación se mantuvo prácticamente estancada, no se dieron vislumbres, y para qué sirvió la dedicación si no se crearon las herramientas de competitividad para exportar. Por ejemplo, nuestros empresarios y el pueblo dominicano tienen una de las energías eléctricas más costosas. ¿Cómo se puede producir con una energía tan costosa con competitividad con otros países, con otros organismos que sí tienen una energía más barata? También la misma falta de lo que es la creatividad, de lo que es la calidad para enfrentar un mercado múltiple con competencia libre. Se debe de tener calidad de última generación. Entonces, a nuestros empresarios parece que les falta también esa parte. y poder reconvertir también nuestra materia prima. No ser un país como hemos sido tradicionalmente exportador de materia prima, sino reconvertir esa materia prima y que se puedan agregar valores de calidad y que podamos nosotros ser marca país con mecanismos de calidad, con útiles, con servicios de calidad, con instrumentos de calidad empresarial y también que vayan a satisfacer una demanda humana. Ahí nosotros tenemos, en este año que fue declarado Fomento a la Exportación y la Competitividad, la necesidad de identificar los nichos de desarrollo de nuestro país y ubicarlo entonces y empezar a establecer con ellos los mecanismos necesarios. Tanto el régimen legal que debe de haber una seguridad del régimen legal, una consecuencia de justicia, que esto implica en todo. también las reglas claras de juego de contratos, las reglas claras de juego de cada uno de los segmentos que entran en ese proceso para producir un bien que al final debe de tener calidad, debe de competir en los mercados libres internacionales. Y este año que viene, el 2019, fue declarado Año de la Innovación, Año del Emprendeturismo, Año de la Investigación, pero ¿qué sucede? Aquí, lamentablemente, a investigación no se practica lo que es la inversión directa. Es muy poco lo que se invierte en la investigación, empezando por nuestras universidades, con los exiguos recursos que tienen, es muy poco, pero muy poco lo que se invierte en investigación y también desde el mismo gobierno, desde el mismo Estado. Lo dedicado en el presupuesto nacional para inversión son cantidades tan pírricas que lo que da es vergüenza como nación. Bien, en este nuevo año 2019 que fue dedicado para la innovación, pero tenemos un presupuesto que para innovación, para investigación, para la tecnología artificial y esas cosas, prácticamente no tienen ningún recurso. Entonces, dedicar el año a eso y ponerle ese nombre, a que hayan los recursos necesarios para que eso pueda suceder, ahí hay una distancia del dicho al hecho. nosotros tenemos un potencial en la juventud dominicana y es prepararlos y que estos jóvenes se puedan disgregar en las diferentes ramas que necesita el país para crecer en innovación, en biotecnología, en inteligencia artificial, en emprendedurismo, pero para eso deben de existir las facilidades, las herramientas y como política trazarse eso. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de la energía limpia, le pongo el ejemplo de todas las trabas que hay en las leyes energéticas del país para que la energía limpia no se desarrolle en el país. Le pongo el ejemplo de los autos eléctricos, de los autos híbridos, todo lo que hay de trabas para impedir que eso se desarrolle, para impedir que eso resulta como tecnología. La misma tecnología artificial que si se incluye en las redes eléctricas, que si se incluye en las partes donde más gastamos inversión, esto podría ahorrarle al Estado miles de millones de dólares en los siguientes años, simplemente conociendo los datos, simplemente conociendo las fugas, los escapes, los pequeños escollos que hay y corregirlo de una manera eficiente con la tecnología artificial. Es decir, hay muchas cosas por hacer, pero se hace necesario que además de la intención de ponerle un nombre de innovación y la competitividad, en realidad se haga con las inversiones de los diferentes ministerios, de las diferentes direcciones y las facilidades también a las instituciones descentralizadas y a las instituciones privadas, llámese universidades, para que éstas puedan verdaderamente introducir innovación, introducir competitividad. Es necesario que nosotros reconvertamos nuestro modelo económico obsoleto, ambiguo, ya viejo de tanto tiempo, solamente con una política clientelar y una política politiquera económicamente y de nóminas abultadas y de falta de generar empleo de calidad, esto ha servido para retroceso de la nación. Ojalá que al tomar en cuenta este año para la innovación y la competitividad se haga realmente como debe de hacerse y que se inviertan los recursos para eso y que se hagan las decisiones y se tomen las decisiones necesarias que en la mayoría de los casos simplemente voluntad es decisión de hacer para que nuestro país pueda avanzar en competitividad, pueda avanzar en innovaciones, en investigaciones. Esto lo necesitamos con urgencia para las generaciones presentes y futuras y para poder afianzarnos como nación líder en el Caribe y en las Américas para el mundo. Así iniciamos en De Mañana con esta necesidad de innovar, de competir con mayor eficiencia y darle a nuestros jóvenes las oportunidades de desarrollarse en estos mercados libres de tanta competencia a nivel nacional e internacional. Esto es De Mañana, en breve volvemos con más. Manténgase ahí. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana este 31, el último lunes de este año 2018 y ya en víspera de celebrar el año nuevo. Hágalo en familia, tranquilo. También pídale mucho perdón a Dios y pídale dirección. Planifique su vida, haga plan de vida junto con la familia, los hijos, los hermanos. Planifique en vida y haga que este 2019 sea diferente. Llénese de fuerza para que pueda resistir los embates y pueda entonces conquistar sus metas. Antes de continuar con esto vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Fulvio, ¿qué tal? Un placer como siempre saludarte y un abrazo bien grande a Francisco que está de fin de semana largo y de despedida del año que como siempre lo organiza así en familia. Un abrazo bien grande para Vianil, también para todos los miembros de la familia, pero ustedes también como siempre nos ven cada mañana, nos honran con su audiencia. Fulvio, aquí en la mesa un detalle en madera, cuéntanos ¿de dónde lo ha traído? Este detalle en madera, con nuestro logo, con nuestro logo de mañana, se debe a un gran hermano de Samaná en la terrena, Odalis, un abrazo grande a Odalis por esta distinción que tuvo con nosotros y luego vamos a estar presentando, luego vamos a estar presentando algo de la gastronomía de Samaná, los diferentes panes que se hacen allí, con yautía amarilla, con buen pan, con diferentes rubros que se dan allá, gracias también a Odalis que nos sirvió con tanto amor, con tanto cariño, estas distinciones samanenses, señores, aunque la carretera cobran mucho porque eso es un peaje demasiado alto, pero vale la pena porque llegará. Si usted va a las terrenas, si va a Samaná con la familia o solo, váyase deteniendo en el camino y disfrutando el paisaje y todo lo que se da allá y tomando fotos también. Así es, bueno, aquí estamos, gracias Odalis por ese detalle tan hermoso para el programa. Hoy es ya el último día, solo quedan horas, horas para despedir este año 2018, Día de San Silvestre según la Iglesia Católica. Así que a todos los que lleguen por nombre de Silvestre, bendiciones en su día. Silvestre Abreu, un hombre luchador, aguerrido, a él y a todos los Silvestres, bendiciones. Bueno, pues un año con muchas noticias, la mayoría lamentablemente negativas, cerramos este 2018, pero tenemos la espera que tengan un 2019 cargado de positividad y de que las cosas cambien para mejor para este país. Un año que será preelectoral, que será muy fuerte en esa materia, sobre todo que va a priorizar las informaciones todas de cada uno de los medios de comunicación en el ámbito político, sobre todo porque vamos a ver a gente lanzándose al ruedo político, vamos a ver las críticas, vamos a ver los desaciertos, vamos a ver la buena o mala la aplicación de la ley electoral de la que tenemos que hay que revisar y que ya merece una transformación, pero también la ley de partidos recientemente aprobada, vamos a ver la aplicación de ellos. El tema de violencia, este fin de semana es desastroso, cuántas muertes en nuestro país, cuántas muertes computan la prensa en el día de hoy, sobrepasan las 11, 16 muertes en todo el país en tan solo 24 horas. Y lamentable que dos casos de su pareja en sicariato. Sí, la pareja está yendo de una discoteca y los cuatro que fueron acribillados en guerra. Correcto, esos casos están en investigación, se ha dado a conocer muy pocos datos, prácticamente nada, simplemente que en un motor le emprendieron a los activos, a los que iban en la gifeta en el caso de la pareja y bueno, y acabaron con la vida, no se sabe absolutamente más nada, si tenían enemigos, algunos familiares dicen que no, que eran gente muy buena y que no se entiende entonces qué ha pasado ahí. Las autoridades tienen todo el trabajo por delante de hacer una investigación seria, rápida y dar a conocer las informaciones en estos casos, pero sí, sí que se tiene todo el parecido de un sicariato en estas dos prácticas. Y el triste caso de Higüey, del hombre que mata a su pareja, a los dos niños de esta y luego se suicida, es un caso lamentable, lamentable. Se siguen sumando las cantidades de feminicidios que según el observatorio habla de de este dos mil noventa y tres, habla el observatorio de seguridad ciudadana. Sí, pero las autoridades. Sí, 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 yo sé que lo debe superar porque depende de quién mida las estadísticas son los resultados, se hablan de noventa y tres feminicidios, según cuenta el periódico Listín Diario para hasta el día de ayer 30 de diciembre dejaron decenas de niños huérfanos, familias destruidas. El año pasado, el 2017, el mismo observatorio de seguridad ciudadana contabilizó 107 feminicidios. Ahí estamos viendo la pareja que estábamos comentando, el caso de Arenoso, que estas personas fueron asesinadas, que aparentemente una práctica de sicariato, pero en el tema de los feminicidios, les decía, comparando con la medición que hacía el observatorio, a 107 del año pasado, en este, el último feminicidio ocurrió el pasado sábado 29, cuando un hombre mató apuñalada a su pareja y a sus dos hijos y esta luego se suicidó al sostener un cable eléctrico en el sector Villa Cerro, en el municipio de Higüey. Todavía queda, este, el día de hoy, yo espero, esperamos y rogamos a Dios que no haya más cuentas en este sentido, que no haya mujeres más que contar en este aspecto. Y en el, en el ámbito nacional y siendo como protagonista la provincia de Duarte y la comunidad de Zenobí, pues el caso de los más sonados y que tuvo más repercusión y seguimiento por la prensa, por todos los sectores, no hubo nada, una persona que quizás no se refiera al caso de Emily Peguero, que ya ha llegado a su fase prácticamente final, aunque van a, ya un proceso de recusación, ha habido sentencia contra los implicados en este caso. Su novio y la madre que por ocultamiento de cadáver, Marlin Martínez, se le ha implicado. Las estadísticas hablan de estos casos penosos que, que ojalá y que el Ministerio de la Mujer, al igual que las iglesias, las escuelas, todas las instituciones, lo enfrasquemos y desde la familia, un proceso de formación y de compromiso ciudadano y de rescate y de apego a la vida, de valor, al valor de la vida, porque pareciera ser que se sigue promoviendo de alguna manera actos violentos de toda una cultura machista que cree que debe concentrar todo y que la mujer es un objeto, es una propiedad de ella. Que hay muchos elementos asociados a este tema que preocupan y deben alarmarnos a todos. No solo la República Dominicana tiene esas altas cifras de feminicidio, otros países también, pero lamentablemente aquí se conjugan muchas negativas en feminicidio, muerte por accidente de tránsito, por muerte violenta, por maternidad, muerte materna, son muchos los casos que se dan en tema de corrupción y se diga, en los que estamos nosotros en las listas en los primeros lugares y que quisiéramos que ese panorama cambiara, pero es una responsabilidad de todos no dejarle a un sector, hay sectores que tienen más compromiso que otros, como el Estado a través de la política pública, que pueda ejecutar a favor de ir disminuyendo esta triste realidad, pero en el tema de la feminicidio, fundamentalmente formación en el hogar, crear a niños con compromiso de respeto a ellos y a la mujer, a esa pareja, porque en noviazgo como que todo es muy bonito, color de rosa, luego ya cuando estamos viviendo bajo el mismo techo, entonces hay cada quien saca las garras. Empiezan a aflorar las fallas, las diferencias, a no aceptar tus particularidades, a tratar de controlar. Hay violencia del mismo noviazgo, porque la violencia puede ser hasta tú alterarle la voz y no respetar también, eso es parte de violencia y también chantajear, eso es parte de violencia, hay muchas formas y de yo llego a la hora que me da la gana y eso es también parte de la violencia y luego se manifiesta más ya cuando se está viviendo sobre un mismo techo. Este año nosotros como nación, como país, pues estamos dentro de las estadísticas más negativas y los números no cambiaron, los números se mantuvieron y en otros casos aumentaron. Por ejemplo, este caso tan difícil que es el caso del tránsito que son los accidentes de tránsito, los vehículos pesados estuvieron dentro de los primeros. Que muchos no quieren llamarle accidentes sino incidentes porque los accidentes se pueden evitar, se pueden evitar y aquí se hace muy poco para ello. Sí, lamentablemente. Entonces, esa nueva ley de tránsito simplemente todavía no ha soltado efecto. Saben parte de lo que tienen que hacer se instalaron algunas cámaras ya puede cambiar la imagen productor, se instalaron algunas cámaras y con esas ya se pudieron distinguir y seleccionar los sectores y las áreas donde ocurren más accidentes, el horario también donde ocurren más accidentes, pero ¿qué se ha hecho? Tenemos las vías en malas condiciones, sin alumbrado, sin pintar, tenemos también falta de supervisión en los vehículos, gomas degastadas, muchas veces no tienen supervisión en lo que es el tren delantero, cómo anda la parte de los guías y también el mismo personal que conduce. Las empresas, muchas de ellas someten a estos empleados a largas horas de transporte, sin descanso. el sueño le agota. Entonces, ahí viene como consecuencia que aumenta el índice de accidentes. Pero aquí en nuestro país la mayor parte de las personas que mueren por accidentes de tránsito lamentablemente está involucrado en la mayoría de los casos una motocicleta de personas que van conduciendo que tienen un nivel muy alto de falta de prudencia y de lógica y de sentido y de apego a la propia vida, te rebasan por la derecha por la izquierda, le da igual, no utilizan el casco protector, andan llevando ese mundo por delante, las condiciones de la misma motocicleta también no son las mejores, el hecho del consumo de alcohol y otras sustancias, eso, un incidente, un elemento fundamental que ocasiona accidente, el uso del celular cuando estamos conduciendo, entonces, son muchos los elementos que hay que tomar en consideración y que solo podemos bajar esas estadísticas con formación, con prevención, temprano en la mañana pude observar, pude observar que hay una supervisión y una vigilancia activa policial y que bueno, con este plan de Navidad Segura, un pacto por la vida, pero por más vigilancia que haya, no dejan de bajar los accidentes. y ahora mismo que se trasladan todas las familias a los diferentes puntos del país, hay que tener cuenta en las vías, en las calles, llegue media hora más tarde, 20 minutos, 10 minutos, pero váyase el paso, pero váyase con prudencia, que es lo que necesitamos, ya tenemos Raquel, el video del reo que fue ultimado, este reo que se escapó de Nago de una forma magistral, de película, que le facilitaron un celular, que andaba sin las esposas, sin los grilletes, y ya tenemos el video que ha explotado las redes, ya sometido en el piso, se observa como lo ultiman, varios impactos de bala, si, si tiene audio, vamos a darle, por favor, vamos a escucharle, bueno, son imágenes de apoyo que ahí estamos viendo, en las circunstancias, en que, no se ve el proceso antes, el proceso antes, donde supuestamente hubo el intercambio, supuesto intercambio de disparos que siempre la policía, aquí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por supuesto, ha hablado de una vez y ha dicho que no cree en la policía, y que lamentablemente aquí todos se justifica, la policía justifica por intercambio de disparos, la mayoría de la muerte, no cree, no solamente la Comisión, la población en sentido general, un gran porcentaje de la población, si la midiéramos, quizás cerca del 90%, que es muy alto, no cree en la policía, cree que la policía resuelve todo de esa manera, de esa manera, y bueno, la... Y resulta sospechoso, Raquel, cómo este reo se le trata de esta manera, y luego se persigue para ultimarlo de esta forma, como si supiera cosas, ¿verdad? Hay algo sospechoso. Claro, si tuviera información importante. Porque por más reo que fuera, por más delincuente que fuera, necesita el espacio de la justicia, necesita ese espacio, ese derecho, de que la justicia ventile su caso y él purgue su pena bajo las condiciones establecidas en las leyes dominicanas, no tomarlo en las manos. Y de acuerdo a los estudios, este año 2017, eh, 2018, fueron cerca de 75 casos que se dieron en prácticas similares, como si aquí existiera la pena de muerte puesta en el gatillo de la policía. Cerca de 75 casos, de acuerdo al estudio último que hizo Derechos Humanos. El director nacional de la policía. Que eso deja mucho que decir. Sí, ha dado la orden y ha exigido del Ministerio Público una ardua investigación en este caso de la muerte de Baez, del obsesor Baez, que se le conocía y que se dijo que tenía un fusil M16 mientras lo trasladaban. Y además que en este hecho que ocurrió el pasado 17 de diciembre a las 10.30 de las horas de Jorge Gabriel Baez Abreu, 30 años, resultó muerto y también Jesús Peralta de 45 años y herido de Bala Quintero Amparo Paredes de 53 años. Ney Aldrin, el director nacional de la policía, ha dicho que quiere una investigación exhaustiva de este hecho en el que resultó muerto. También reiteramos Baez Abreu, que se fugó el pasado 17 de diciembre y fue despojado de dos fusiles M16 a los custodios que tenían. encontraron el vehículo a la altura de kilómetro 13 y medio en la autopista Joaquín Balaguer, pero hay un audio que está corriendo en las redes sociales que ojalá y más adelante pudiéramos ponerlo, escucharlo, si lo encontramos, si lo conseguimos para mostrárselo a ustedes desde el reo muerto ya, Baez, donde él acusa directamente a personas, pero también donde desliga, desliga a esos custodios que andaban con él, a los que están detenidos por este caso, lo desliga a todo, dice que no tiene absolutamente nada que ver con el caso de él. Menciona a personalidades que quisiéramos escuchar ese audio más adelante si lo pudiéramos conseguir, que revela muchas cosas. un audio, él tenía en su poder celular, tenían al igual como muchísimos otros reos, parece ser esos privilegios que solo se consiguen con el dinero y el poder político dentro de una cárcel, no tan fácil como pudiera pensarse. Entonces, dice muchísimas cosas que es importante y que el Ministerio Público tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué se quería ocultar con él? Si verdaderamente hubo o no hubo el intercambio de disparos, ¿qué pasó? Ya hay cámaras por donde quiera, evidencia debió quedar en algún lado en este sentido y ese video, el audio que dejó grabado es una herramienta para una investigación seria. Tenemos la música lista. Ya está la música Raquel, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días Vladimir, este último lunes. Hola, ¿qué tal mis hermanos del alma? Hola, hola, ¿cómo estás, Vlad? Y ustedes, hola Raquel. Despidiendo el 31. ¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa que ella tiene tu maleta preparada? ¿Eh? Así es, hermano. Sí, listísima, listísima la maleta. Fulvio, aquí estoy, esperándote. Qué placer me da Dios de escucharte. Bendiciones, Fulvio. Augurando desde ya, bendiciones. Un feliz 2019 para todos y todas. Ya hoy se va el 2018. ¿Eh? Ay, qué pena me da esa canción de Rasputin, Julie Mateo, caramba. Me imagino el año, el 2018, con su maleta ahí, ah, cómo se va. Pero bueno, tiene que venir el 2019 cargado de mucha energía positiva. Bendiciones para ustedes y para todos los ciudadanos. Miren, vamos inmediatamente con las noticias, las últimas noticias que estaré ofreciendo en este espacio en el 2018, ¿eh? Porque luego volveré el miércoles en el 2019, si Dios lo permite. En Venezuela, se preparan para la quema del año viejo. Un viejo carro repleto de maletas y banderas de varios países retrata la migración sin precedentes. Así que las calamidades de Venezuela se juntan en la quema del año viejo. Una antigua tradición antigua. Miren esto. Ahí está. Chao, familia. Lo queman allá, ¿eh? Mírenlo ahí. Así que vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Mayormente porque los jóvenes, la mayoría, todos han salido del país por la situación del país que estamos viviendo. y porque este año van a haber cuatro sillas, cinco sillas vacías en el comedor de nuestro hogar. Ya que mi hermano Pedro y mi sobrino pues partieron de Venezuela a otros países. O sea, todo empezó porque íbamos a hacer una bombona de gas que era lo que se iba a hacer, entre comillas, iba a hacer una bombona que era lo que era el tanque. Pero en vez de que no conseguíamos los recursos para comprar la pintura y nada, porque saben que estamos en Venezuela y no hay nada. Entonces optamos por hacer la gandola. Ahí está, señores. Mírenlo ahí. Los van a quemar hoy. Quemarán el año viejo en Venezuela. Eso es una tradición por allá en ese país, ¿eh? Y ahí vemos las imágenes de algunos de los vehículos que han preparado, que están preparando, confeccionando. Miren esto ahí para quemarlo. Y que se vaya el 2018 que ha sido de tantos lamentos para los pobres venezolanos, caramba. Nuestros hermanos venezolanos. En el ámbito nacional miles de personas siguen llegando a República Dominicana por las fiestas del Año Nuevo. Así que en el aeropuerto siguen llegando, llegando, rastrando su maleta y los familiares lo esperan. Miren esto, ¿eh? Así que llegan y llegan dominicanos para en el día de hoy celebrar junto a los suyos la llegada de un nuevo año del 2019. Ay, qué lindo, contentos, felices. Así que ahí está. Escuchemos. Un año por lo menos y acompañado siempre porque el último país se llama este y el mejor del mundo. Vivo por la fiesta, ¿eh? Sí, sí, claro, de mi familia, miren mi familia aquí y ustedes que son el calor de ustedes que es lo principal de Estados Unidos, que eso no se mira mucho ya. Oh, feliz, 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 feliz. Quería que el vuelo adelantara más de la cuenta para llegar a mi país, a mi república bella dominicana. Yo amo mi país. Uno se va por el trabajo y la calidad de vida y por la familia para ayudarla. Pero yo amo a Dominicana. No, nada, compartir con la familia solamente y a comer el vuelco del tren. Bueno, ahí están los dominicanos ausentes que llegan abarrotando el aeropuerto, ¿eh? O los aeropuertos del país para hoy esperar la llegada del 2019 junto a sus seres queridos. Largas filas se observan en los aeropuertos. Así que lleguen y lleguen los dominicanos y que traigan sobre todo, ¿verdad? Para que se queden aquí en nuestro país, puedan invertir esos dominicanos. Qué bueno. Entrando en el ámbito local-regional. Miren, comenzamos por noticias lamentables y tal es el hecho de la muerte de esta pareja de esposos que murió abatido a tiros. Se trata de Walter Peña Almanzar de 30 años y su esposa Floranni Lajara de 28 años. Ambos fueron ultimados por desconocidos que abordaban una motocicleta momentos en que estos se desplazaban a bordo de una jifeta la jifeta Hyundai Thompson la madrugada de este pasado domingo próximo a la carretera Juan Pablo II de la autopista del nordeste en el municipio de Arenoso. Hay que decir que esta pareja de jóvenes esposos eran residentes en la ciudad de Nagua pero fueron ultimados a tiros este pasado fin de semana repito por desconocidos que le dispararon cuando estos se desplazaban a bordo de la jifeta hay que decir que la joven Floranni Lajara de 28 años sus parientes la mayoría son todos de aquí de San Francisco de Macorís Lajara y en el día de ayer su cuerpo fue trasladado hacia San Francisco de Macorís así que repito de los hechos lamentables acontecidos este fin de semana vemos algunos de los parientes de la joven Floranni Lajara quienes llegaron hasta la morgue del hospital San Vicente de Paúl ambos ultimados a tiro dentro del vehículo ahí está la foto de Walter Peña Almanzar según los reportes solo fue un disparo de armas largas y lo pasó a ambos un solo disparo un arma de alto calibre y le traspasó a ambos señores increíble así que ahí están las imágenes miren como también de los hechos lamentables que acontecieron este fin de semana un hombre se ahorca en Cotuí José de Lourdes de la Cruz López murió ahorcado decidió este hombre quitarse la vida así que ahí está su cuerpo también llegó hacia el Inacif aquí en San Francisco de Macorís ahí está el momento en que era trasladado hacia su ciudad natal de Cotuí y vamos a ver qué nos dice un pariente del mismo adelante él murió ahorcado se murió al lado de la Cruz del barrio de la Cruz se murió ahorcado que dejó de algún tipo de nota que dejó especificando por qué lo hizo no, no dejó ningún tipo de nota no dejó nada simplemente encontramos los tenis al lado de la mata una gorra que cargaba una cajita de cigarrillos y maná de isla y un pedazo de sábana guindán fue con una sábana que lo hizo sí él padecía de alguna enfermedad algún trastorno no, no no padecía de enfermedad reconocida ¿a qué se dedicaba él? estaba trabajando como seguridad seguridad ¿cuántos años tenía? bueno tenía un año trabajando pero él de edad ¿cuántos años? de edad 46 años ahí está el señor de 46 años José de Lourdes de la Cruz quien decide quitarse la vida ahorcándose en el municipio de Cotuí de igual manera un hombre se ahorca aquí en San Francisco de Macorís según nos dice una pariente eso ocurrió en el residencial Nestalí se trata de Rafael Paulino Santos mejor conocido como Chicho de 39 años quien fue encontrado ahorcado colgando con un alambre dulce atado en el cuello atado de una puerta en la parte trasera del apartamento donde éste vivía que era propiedad de su hermana en el residencial Nestalí según nos reportó una pariente aquí en San Francisco de Macorís en la salida Santo Domingo ellos no quisieron ofrecer ningún tipo de información sobre la muerte mírenlo ahí de Rafael Paulino Santos Chicho de 39 años con la persona que conversamos con la pariente de los CISO nos decía de que él se comunicó horas antes con su hermana ahí está su hermana y ella le manifestó que iba para una vela el próximo domingo en el día de ayer y él le contestó no tú no irás para ninguna vela para donde tú vas es para mi velorio o sea la invitó prácticamente le dijo tú no vas para la vela tú vas para mi velorio y según nos narra esta pariente dice que él se encontraba en estado de embriaguez por lo que descartan manos criminales en el hecho y presumen que lo que lo motivó a suicidarse fue el alcohol estaba bajo los efectos del alcohol e invitó a su hermana a participar de su velorio porque le dijo tú no vas para la vela tú vas para mi velorio caramba ahí está que lamentable como lamentable también de los hechos acontecidos este fin de semana ha sido la muerte de la anciana María Jiménez Gabriel de 72 años ahí está quien fue embestida por el conductor de una motocicleta en la carretera Las Cuásuma El Aguacate así que esta anciana caramba fue impactada por ese motorista fue trasladada hacia el hospital San Vicente de Paul aquí en San Francisco de Macorís y vamos a escuchar entonces que dicen sus hijas adelante con esta gente que andan por la calle con estos motores el tipo vino ahí y no dijo nada lo único que dijo es que ella se metió mentira mamá no cruza mamá es una mujer mayor y llegó de la misa y fue cuando el hermano mío a ver como me ha amanecido mamá no se metió fue él que se la llevó injusticia nosotros pidamos con injusticia porque mamá es una mujer mayor y mamá no te importa andar en la calle sola y ahí fue él que se le metió a mamá mamá vea su serie y ahí se le metió no se sabe todavía yo no sé si lo sacaron o no hoy estaba haciendo de placa a ver señores ahí están las hijas parientes de la señora María Jiménez Gabriel de 72 años quien fue embestida por el conductor de una motocicleta en la carretera Las Cuásumas el Aguacate su cuerpo fue trasladado hacia el Inasif en San Francisco aquí en San Francisco de Macorís lamentable muy lamentable verdad la pérdida la muerte de esta mujer y ahí vemos el dolor que embarga a sus hijas quienes piden justicia nosotros conversamos con el motorista joven motorista también que atropelló a esta señora vamos a ver un poquito más adelante lo que él dice también en torno a este hecho como ocurrió todo pero antes yo quiero recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilada porque es 100% purificada con sistema ósmosis es tan dominicana como tú comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua randilada miren antes de continuar yo quiero felicitar también de manera muy especial en el día de hoy para el príncipe Justin Justin es el hijo de nuestro hermano compañero solista Justin 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 Blanco ahí está ese príncipe Justin Blanco el hijo del flaco de Rafaelito todo un hombre Justin que Dios le bendiga que le haga un hombre de bien en esta sociedad que sea formado por el camino del bien de los buenos valores para que sea un hombre productivo de provecho en nuestra sociedad así que Justin Blanco felicidades mi hijo y viene el 2019 ahí cargado de muchas cosas positivas para ti para tu crecimiento y el de tu familia que Dios te bendiga y Rafaelito prepárate que por ahí viene el 6 de enero el día de los reyes también Justin ha pedido juguetito ahí muy tierno que ha pedido Justin un carro eléctrico me dicen ha pedido el último videojuego necesita también una tablet el niño está verdad quiere una tablet el último videojuego un Porsche a control remoto y un Play 4 bueno señores va a tratar bien Justin a su padre Rafaelito prepárate entonces felicidades Justin Blanco caramba miren vamos a ver si porque el motorista que envistió la señora caramba fue el mismo decidió entregarse que la policía narra parte de lo acontecido y dice como ocurrió todo adelante yo iba un poquito rápido porque yo iba a buscarle la insulina a mi abuela porque ella tiene que ponerse antes de las 10 de la mañana para volver para el trabajo entonces yo vengo bajando y yo la veo a ella que se va a meter y yo le voy a decir no se mete no se mete y freno pero que yo traté de evitarla y no pude cuando yo le vine que iba allá le di entonces no yo iba solo un CG que tú le tienes que decir a esos familiares te piden justicia porque dicen que tú andabas muy rápido no yo lo que le tengo que decir es que nadie quiere chocar a nadie en la carretera entonces sí claro que sí es que lo que le digo nadie quiere chocar a nadie también él decidió entregarse él mismo y dice el porqué él primero admite que sí que iba un poquito rápido pero él dice caramba tenía que buscarle la insulina a mi abuela lamento lo ha acontecido la señora se le atravesó según él ahí está la señora María Jiménez Gabriel de 72 años de edad y repito ese hecho ocurrió en la comunidad de las Guasumas aquí en San Francisco de Macorís lamentable este hecho enlutece a esos familiares a esa familia y la policía repito continúa investigando el hecho de este joven no hay tiempo para más muchísimas gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares miren felicidades que la pasen bien esta noche mañana nos reencontramos de nuevo bueno no nos reencontramos el miércoles nos reencontramos el miércoles yo quiero verdad desearles a todos un feliz año nuevo pásenla bien se me cuidan porque quiero repito de nuevo vernos el próximo miércoles el próximo miércoles ya con un nuevo año con un nuevo año cargado de muchas cosas positivas para todos felicidades feliz 2019 eh bye bye fulvio 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 raquel fulvio fulvio felicidades Esa cantidad de regalos que tú dices Que le van a tener que buscar Pero mirale la mirada picada La posición de ese niño A ver, se merece el Playstation 4 Se merece todo lo que Vlad Tu padre puede comprarse Claro que sí Adiós Gracias, gracias Así es, nos sumamos a esa felicitación Nuevos bríos para este 2019, nuevas energías Nuevos ánimos, que haya mucha paz Unión, amor en la familia Y sobre todo que tengamos Un gobierno bien Que la cosa pública sea bien administrada Que los recursos se les saque el mayor de los provechos Que no se vayan a bolsillos de dos o tres Queremos un país vivible Aprovecho Raquel para agradecer También a todos los que Nos ven en las calles Que nos dan saludos Que te envían saludos a ti, a Francis Y a los hermanos míos Y hermanas de Barraquito De Guaraguau Que los quiero mucho A todos Y gracias por compartir este programa Con ustedes Muchísimas gracias Y hablando de saludos Estuve renovando mi licencia de conducir Este, sí, el pasado viernes Y te mandó Te mandó saludos Te mandó saludos No quema, güey Te mandó saludos Al doctor Ah, el doctor Que está ahí Dime, le dame un abrazo Y un grande a Julio Este es mi hermano Este es mi hermano Este es mi hermano Sí, sí Así me dijo Que te quiero muchísimo Igual Un saludo para todo el equipo Que rápido es el proceso Valga Hacer un paréntesis ahí Es muy rápido el proceso De renovación De licencia de conducir Ya no es como antes Todo es ágil Pero lo que no es rápido Es ir a comprar el impuesto Pero uno sabe Que por el tiempo Es que los bancos Están saturados Sobre todo Porque hay gente Que deja todo para último En el caso de la licencia Entonces tienes que la renovar Cuando dice Cuando se le venció Cada cuatro años Pero entonces Los bancos Estaban atestados Como decimos En buen dominicano Este fin de semana Pero ya en el Intran Entonces el proceso Es bastante ágil Hay que felicitarle por eso Antes se da un cuello de botella El doctor Rodríguez Muy atento Muy, muy, muy atento Claro que sí Y rápido Y una persona Que te quiere mucho Según pude notar Así que un abrazo grande Gracias por las atenciones Bueno Raquel Me gusta lo de Venezuela Lo que hacen los ciudadanos Hay que quemar lo malo Quemar lo malo Dejar atrás lo malo Dejar atrás lo malo Ellos no tienen recursos Para hacer lo que querían hacer Y ellos le dicen bombona A los tanques de gas Y sinceramente Empezando a hacer una bombona Pues terminó en un carro viejo Que hicieron Y ahí le montaron Las maletas Y todas las cosas Que ellos quieren Que en Venezuela Pase Colaboren para el pasaporte Dice ahí Bendición mamá y papá La mayoría de las familias Venezolanas Hoy están Sin parte de sus integrantes Porque han tenido que irse A otros países Más de 3 millones De venezolanos Han emigrado Así es Especialmente jóvenes Buscando Otras oportunidades Porque se ha hecho Adiós Venezuela Chao familia Lo de Venezuela Ahí está la carroza Una especie de Elemento ahí Simbólico De los que quieren salir de ella Porque PDVSA Representa parte De la corrupción Y lo que está pasando Allá en Venezuela Parte de la culpa De los que viven Sí Bueno Ahí está Eso es una de las formas Tradicionales Típicas Que determinan Cada cultura Cada país De cómo esperar El año nuevo Y despedir al viejo Si pasamos un balance Y damos la vuelta al mundo Entonces cada Vamos a ver Que en cada país Es diferente Más adelante Luego vamos a abrir Cómo República Dominicana Lo realiza también Cómo espera El nuevo año Y despide al viejo Bueno En el caso último Que vimos Del jovencito Que se entregó Por la muerte De la señora María Jiménez De 72 años Esta adulta mayor Que según él Se entró a la calle Y que él Le advirtió Que no Que no siguiera Él iba a muy alta velocidad Según dicen Algunos de los familiares De esta señora Pero hay que entender La desesperación Hay muchos elementos Hay que pudiéramos Mencionar Uno La desesperación Del jovencito Por querer ir a buscar La insulina Que necesitaba su abuela Él no tiene cara De delincuente Ustedes lo ven Y también ha sido Responsable Y se ha ido a entregar Pero por qué También tenemos que dejar A nuestros adultos mayores Que anden solos En las calles Hay que cuidarlos Ya ellos no están En capacidad Ni siquiera De ver bien Ni alertar el peligro Ni tener la rapidez Para cruzar una calle Lo peligrosas Que son nuestras calles Sabemos que hay que andar Con prudencia también No hay que llevarnos El mundo para adelante Pero quizá El nivel de desesperación Que tenía este muchacho Por conseguir la insulina Entonces le llevó A andar así Él ha sido responsable Y se ha entregado Ya las autoridades Darán seguimiento A este caso Penoso Que haya que lamentar La muerte de esta Pobre señora María Jiménez En este incidente De tránsito Incidente Ya ha habido precedente Con el otro caso De la salida A la capital Del joven Que iba en el carro Y que a alta velocidad Y que también causó muerte De varias personas Entonces Y está detenido Este otro caso Este es el audio Que circula Ya Y que Cadena de Noticias Justo hoy A las 6 de la mañana Lo puso Yo quiero que escuchemos Que sea una partecita De este audio Este es el otro caso De Jorge Gabriel Vais Abreu Que estábamos hablando ahorita Condenado a 30 años Por intento de asesinato A Henry Natanael López Y Natanael Veras Almonte Y Pedro Parra Henry Natanael Veras López Y Pedro Parra Vamos a escucharlo Donde fue ejecutado Vais Abreu Ahora sale a relucir Otro elemento En el caso Se trata de la creación De la cuenta de Instagram Reo que escapó De Nagua Donde está colocada Una nota de voz Enviada por WhatsApp De una persona Que se identifica Como Gabriel Vais Y que habría grabado Mientras permanecía prófugo En el audio Dice que se fugó Porque había una persona Interesada en asesinarlo Incluso Que sobrevivió A tres atentados Y que fue trasladado De cárcel En seis ocasiones El mismo tipo Que lleva la persecución Conmigo Agarra y me manda a matar Con Don Leone Que mató a Zabacho Agustín Alcántara Espinal Se llama él Aya Leona Junto con el jefe Luis Rodríguez Que trata de hacer un daño Y yo Luchamos Me lo tuve A clave de puña Gracias a Dios Y la gracia de Dios Me protegió Dios Dios me protegió Indicó que denunció El caso Al director de prisión Tomás Holguín De La Paz Pero no hizo nada Además precisó Que hay autoridades Implicadas En la trama Reconoce Que no es un santo Pero que por el caso Que guardaba prisión No era culpable Y el procurador Amado José Rosa También hizo un traslado Que tuvo que gastar 286 mil pesos Para frenarlo Cuando estaba En la cárcel de Náhuac Esa fue la última Desesperación mía ¿Ve? Luego de que me hace Tralado Lo filma Que yo lo solicité El traslado Oigan eso Lo solicité Para los azulitos Los penitenciarios De ahí De San Francisco Como Luis Rodríguez Y Liona Tienen relaciones Ahí Y lo que viven Una cosa Que le llaman Ganga Y esa cosa De ese tipo De situaciones Me sin mandar Para allá Para matarme allá Entonces Que yo Conseguí A irme El audio También les quita Responsabilidad En su fuga Las cuatro personas Que guardan prisión Preventiva Por tres meses Ya que no tiene Nada que ver Con lo ocurrido Esa muchacha No sabía de nada Esos guardias No saben de nada ¿Eh? Nadie sabe de nada Si yo fuera otro Y fuera malo Ahora mismo Yo apuntaba El coronel Pacheco Que anda atrás de mí Le dijera Que yo le traje Y si yo fuera Hablando con él Y lo involucrar Es un problema Pero yo no tengo Tengo mucha gente Inocente En esto Lo que yo Yo pago Por mis hechos Yo lo único Que quiero Que se resuelva Mi situación Que me siguen A la maestrada Rosa Francisca Liranzo Eso es lo único Y al procurador De San Francisco ¿Por qué me hizo Estar al lado Amado José Rosa? Pese a que periodistas Aguardaron por aproximadamente Una hora en la sede De la policía Para que su director Ney Aldrin Bautista Ofreciera declaraciones Sobre el caso No fue posible Obtener una reacción Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Deploró este hecho E indicó Que no confía En la investigación Que realizará la policía El rol en materia De investigación Del ministerio público Porque caminan más Hacia la versión De lo que la policía Supuestamente dice Investiga Que el rol Que el ministerio público Debe saber Es por ello Que nosotros No confiamos En ese tipo De comisiones Porque no hay Un sector Que pudiera Contradecir Los resultados O que se pudiera Hacer una verdadera Investigación Conforme a la verdad Aseguró además Que en el país Hay una cultura De matar Por parte de los Organismos del orden Ningún ciudadano Puede aplaudir Lo que sucedió En relación a ese hecho Y es por ello Que entrado El próximo año La comisión De los derechos humanos Denunciará Ante la comunidad Por el caso La policía Envió a la justicia Al teniente Miguel Martínez Gruyone El sargento Richard Alberto Y el cabo Rafael Mena Peña Por no observar Los procedimientos Establecidos En la uniformada Entre tanto Que el procurador General Jean Alain Rodríguez Instruyó A los procuradores De corte De apelación Reyes Victorio Reyes Y Miguel Ramos Junto al procurador Fiscal Francisco Núñez Acompañar Al director De asuntos internos De la policía A realizar Una profunda Investigación Para establecer Las circunstancias Del caso Que estará Bajo la coordinación Del director General De persecución Del ministerio Público Fernando Quesada Jack Miminaya Cede Bueno Ahí estábamos Escuchando Gracias A nuestro hermano Canal 37 Que lo pasó El fin de semana Y a las 6 de la mañana Nueva vez Este reporte De el audio Que está colgado En una cuenta A nombre de Jorge Gabriel Váez Váez Abreu El reo Que fue ultimado Y que estuvo Condenado a 30 años De prisión Por intento De asesinato Contra Henry Natanael Vera López Y Pedro Parra Almonte Intento de asesinato Dice el propio audio Que él no se considera Que no es un santo Pero que quiere Que le juzguen bien Y que por qué Pide explicación Por qué Le trasladó El amado José Rosa Le hizo ese traslado Y que era Esclarecimiento También de la magistrada Rosa Francisco Liranzo Lo menciona Ahora Los organismos De investigación Tienen que determinar Si ese audio De verdad Coincide Con la voz De Jorge Gabriel Váez Que es muy fácil De determinar esto Los familiares Lo pueden identificar Él está hablando Él está hablando Con mucha propiedad Y mencionando Y fue como una prueba Que dejó Puntos específicos Como evidencia Y es culpa A los cuatro Que están involucrados Que están detenidos Por su caos Inclusive dice Si yo fuera una persona Mala Entonces yo culpar Al coronel Pacheco Que no lo dejaba En paz Pero no Dice que lo que quería Era que se investigara Bien El asunto De él Ya él no puede Defenderse Porque está muerto Pero sus familiares Pueden esclarecer De identificar Si ese es el audio De su pariente Y hay muchísimas Tecnologías Que lo pueden hacer Porque de seguro Que hay otros audios Por ahí De él Entonces es un tema Que debe investigar Nueva vez La Comisión Nacional De los Derechos Humanos Dice no confiar En la Policía Nacional En esos supuestos Intercambios de disparos Porque ya son muchos Los casos Que se justifican La muerte De presos De internos Como se le llama En el nuevo modelo Y se justifican La muerte Con esos supuestos Intercambios de disparos La gente no cree La Comisión tampoco Y lo que me pareció Curioso Es porque El Procurador General De la República Manda a investigar A Reyes Victorio Cuando ya Reyes Victorio No es fiscal Parece que Aquí El chip No le dio No sabe que aquí Hubo cambio Él sabe que hubo cambio Por otra parte Raquel En la parte de noticias Ver los dominicanos Llegar a su país Qué felicidad Qué alegría Más de 200.000 Dominicanos Están regresando Para pasar su Navidad Con los familiares En diferentes aeropuertos Del país Aeropuerto Internacional De las Américas Han recibido Con fiestas Francisco Coña Gómez Punta Cana Santiago También Arroyo Barril Digo el CAEI De 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 Samaná De Sánchez El CATEI El CATEI Entonces Qué bueno Que los reciban así Ellos son los responsables Señores De darnos A nosotros Como nación Más de 6.000 millones De dólares De remesas Para que sus familiares Puedan aquí estar Por lo menos Comiendo En algunas ocasiones Y qué bueno Que vengan A estar con sus Familiarios Ojalá Y se les pueda Brindar Igual que a todo El pueblo dominicano Seguridad Que no le pase nada A ninguno de ellos Que toda la vía De salida De los aeropuertos Estén bien Vigiladas Tanto de De llegada Como de regreso Para que Los ladrones No puedan hacerle daño Qué bueno Qué bueno Que la pasen En familia Nuestro país Que parte De la vida Se sustenta Por supuesto Por las remesas Que ellos nos envían Y que van a trabajar A pelarse el lomo Como decimos A luchar Muchísimo A dar lo mejor De ellos Y hacer cosas Que para los que no estudiaron En la mayoría De los casos Con tan solo Ver una familia feliz Mejor Y lo hacen A través de las remesas Que nos envían Enhorabuena Bienvenidos Y ojalá Que no pase Ninguna tragedia Con que Estén involucrados Que ya no haya Una sola muerte Que contar En este En este Día de celebración 31 de diciembre Esperando Año nuevo Ojalá que así Así lo sea Bueno En el periódico El Calla Que nos trae La más reciente Edición Correspondiente A la segunda edición De diciembre La última De este año En portada Líderes de San Francisco Hablan de sus expectativas Del CARA 19 Además Otras informaciones Importantes Que tienen El reconocimiento Que le hicieron A la destacada Líder comunitaria Patria Minaya Por el patronato Contra el cáncer Y el ION Grupo RISEC Adquiera operaciones Pensiones y seguros Del Scotiabank Emite resolución Que regula Formigación Cerca de los centros Educativos Y a Milka Romero El senador Por esta provincia Informa Que entregó Más de 5 millones De pesos A instituciones De servicio Eso lo hizo En la rendición De cuentas Que ya es una tradición Para él Rendir cuentas Rendir memorias De su gestión Interesante también La alerta Que se ha emitido Y la resolución Que obliga A las diferentes compañías Forbretú Maneja muy bien Ese tema A fumigar En horarios No laborables De escolares Eso está interesante Fines de semana Y obliga A anunciarlo Con tiempo Antes de 48 horas Hay dos cosas Importantes Uno de los éxitos Que se pudo tener Esa resolución En 88 Guión 2018 Del Ministerio De Agricultura Para obligar A los que Tienen ahí Cultivo de arroz De fumigar Los fines de semana A avisar también 48 horas antes No usar avionetas Sino que tienen que usar Mecanismos más controlables Para que estas partículas No puedan Disgregarse Y trasladarse Tanto espacio Y también hacer daño A los pueblos cercanos Es decir Todas estas medidas En buena hora Ahora falta Además También falta Que el tipo de producto Que se use ahí Sean productos controlados Sean productos Y en esa parte justamente Obliga esta resolución A entregar las etiquetas De los mismos Para que puedan Entonces ver Las propiedades Que tienen cada uno Esta etiqueta Dice cuál es El antídoto Y también Dice cuál es El ingrediente activo De esos productos Otros productos Que se puedan usar En áreas Que no estén Pobladas Ahí no se pueden usar Deben también Tener cuenta En eso Porque hay productos Que lo están usando Ahí que no es conveniente Por la salud humana Y bueno Y esto Ustedes bien lo recuerdan Por la cantidad De casos Intoxicados Sobre todo En la zona De Senoví Que ha consternado Y llamado mucho La atención Sobre todo Ojalá Y el 2019 Esas noticias No tengamos que contárselas También el periódico El Jaya Levanta Como información principal También central Que levantan Una verja Para obligar A estudiantes Y peatones A cuidar Sus propias vidas Enhorabuena Esto había que hacerlo De alguna manera Porque es que No es posible Que no podamos Utilizar la inteligencia De poder cruzar Una avenida Una calle Muy activa Por el puente peatonal Que se luchó muchísimo Por esto O alguna de las razones Que dicen los estudiantes Que el atraco Que la inseguridad Que os cura En horas de la noche Todo esto Hay que corregirlo Para que se sientan seguros Y puedan hacerlo Con confianza Pero no es posible Que se estuvieran volando Una verja Un área verde Que la destruían Por cruzar De manera más rápida Hacia el otro lado A coger los vehículos O a adquirir algún producto En esa zona tan comercial Que esto es por salvar La vida de ellos mismos No pueden ahorita Los líderes De grupos estudiantiles De la Universidad Autónoma Santo Domingo Recinto San Francisco Quejarse de esta medida Esta medida debe ser aplaudida Es una medida asumida Por la alcaldía municipal Y es correcta Hay que preservar la vida Mientras tanto Si se seguía así Ellos cruzando No mostrando Que son Hay muchísimos casos Se supone Se supone que somos Gente civilizada Y los animales A veces no dan lecciones De esto Entonces no debemos actuar Como muchos animales Actúan a veces Sino como gente Entonces debemos organizarnos Y permitir Que nos dejemos Todos organizar Por el bien De nosotros mismos Enhorabuena A esta medida Hacía falta Había sido anunciada Hace muchísimo tiempo Y ya se decidió La alcaldía En asumirlo Son parte De las informaciones Importantes Que damos seguimiento Nos vamos ahora A una breve pausa Señores Retornamos con más Aquí en de mañana Quédense con nosotros Gracias por permanecer Con nosotros Acá en de mañana En Hadassah Elements Encuentra este Y todas las opciones Para usted celebrar La fiesta de fin de año Y darle la bienvenida Al año nuevo 2019 Encuentra vestiditos Así como ese Miren que hermoso Con este brillito Espectacular Y sutil Este color Como un gris Así suavecito Los encuentra En este estilo Pero también Otras opciones Sumamente elegantes De acuerdo a tu gusto A tu edad A tu temperamento A tu forma Nos encuentras Ubicados en la calle 27 de febrero Casi esquina Salcedo Número 78 En la plaza Arelis Ahí está Estamos también En Instagram Facebook Nos encuentra Como Hadassah Elements Hadassah con H Al iniciar Ahí nos encuentra Para mayor información Y para ver Varias muestras De estos vestidos Para toda ocasión Haga como yo Vista elegante Bien puesta En cada una De las fiestas Porque vista De Hadassah Elements Acá en San Francisco De Macorís Para mayor información Nos puede llamar Al teléfono 809-841-9955 Repito 809-841-9955 Hadassah Elements Si quiere verte bien Y también cuidar tu vista Óptica máxima visión Solo marcas Solo prestigio Los mejores lentes Marcas nacionales E internacionales Con profesionales También De primerísima calidad Cristales Prístino Para que sus ojos Estén bien cuidados Atenciones De primera Análisis De la vista Grati Todas las monturas De diferentes colores Que se acomodan A tu contorno facial Para hacerte ver bien Y también cuidar tu vista Óptica máxima visión En la calle Castillo Esquina de la Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica máxima visión Solo marcas Solo prestigio Bueno Y en las guaranas Supermercado Almanzar Está listo Sobre todo Promoviendo Práctica verde De proteger A nuestro medio ambiente Y está unido A un supermercado Almanzar Con esas fundas Reciclables Y ecobolsas Así es Totalmente Para proteger A nuestro ambiente Tenemos Un departamento Para cada área En nuestro supermercado Y usted puede participar Por la compra De 500 pesos Y obtener Un boleto Para esos premios Que estás viendo En pantalla Y además Comprar nuestra ecobolsa Y utilizarla Así que Supermercado Almanzar Tiene una y mil formas De cómo agradecerle A sus clientes Sobre todo Que son Por la razón De ellos existir Tienes todos en la guarana No tiene opciones Para salir de ahí Porque lo tienes Todo en el supermercado Almanzar Tan nuestro Como las guaranas Y qué bueno Que se unieron Al Verde Así es Qué bueno Que están Todos los supermercados Estar unidos Al Verde Oye Me debieran de estar Todos Que no estamos Muy unidos Al Verde Es el ayuntamiento De aquí Hacemos un llamado A todos los supermercados De aquí Que se unan Al Verde Vamos a escuchar Este contacto Adelante Buenos días Buenos días Buenos días Sí, buenos días Hola, hola ¿Con quién hablamos? Con el doctor Rodríguez Hola doctor Qué placer Para informarle a Pulvio Que conocí a Raquel Lo saludamos hace un ratito Doctor No sé si lo escuchó Llegué un poco tarde Ah, ok Saludé y felicité La agilidad Con que se realiza Una renovación de licencia Hoy día Qué bueno Sí, sí Me simpatizó mucho Una bella persona Muchas gracias Pero que continúe Siempre Desarrollándose De esa manera Igualmente a Pulvio Con esta magistral Gracias doctor Actitud De desenvolverse En este programa Les felicito a los tres Aunque Frank No esté presente Correcto Deseándole Un feliz año 2019 Lleno de salud Paz Y amor Amén Que así sea Igual doctor Igual para usted Y su familia Y por supuesto Y para todos los dominicanos Muchas gracias doctor Muy amable Doctor es una gran persona Raquel Cuéntame de esta bandeja Esta bandeja tiene Diferentes tipos de pan Y de torta Que se hace en las terrenas Que se hace en Samaná Parte Parte de lo que es la gastronomía De la zona Hay el famoso turrón de coco Que siempre El pan gitano Ya Pero de Samaná Que viene relleno también Con mermelada El pan sobao El grande Que es excelente Y luego está la torta De yautí amarilla La tradicional torta La torta de batata Está el panecico Y el Ese tiene pasa adentro Sí, sí Este es un pan Que viene con pasas Y el panecico también Diferentes tipos Cuando usted ande Conociendo su país Conozca sus integridades Su gastronomía Conozca todo Todo lo que hay Tiene mucho que ofrecer Hay falta El pan de yuca Y el pan de buen pan Sí, el de yuca Que son famosos también En la zona Claro Y qué decir de los pecados Raquel No Eso es algo Extraordinario Aunque Esa zona es rica Por su arte culinario Es una zona de nosotros De Telenor Que enamora al turista La gente que va Para la zona de la terrenas A Samaná Bueno, se queda Se enamora Tienes que volver Mira, y Telenor La ha utilizado Por supuesto Como elemento esencial Para promover Los valores Ahí está el salto del limón Porque allá nos vemos En Samaná también Miren qué belleza Samaná Entonces muchísimas gracias A Odalis Que nos envió Estas partes Distintivas De Samaná Míralo ahí Y ese Y ese Y ese calor humano También De los samanenses Sí Y de las personas De las terrenas De Sánchez Del limón Es un gran trato Por eso es que te digo Que enamoran a la gente Con su trato Con su comida Totalmente Pues ya ahí Tienes todo Para enamorarte Para atraerte Y para atarte A ese pueblo La verdad que Telenor Hizo magia Con ese video Con ese spot Revela lo que es Samaná Sí Su gente Esa amabilidad Esa comida Esa forma afable La belleza De sus playas De las calles Todo Todo lo revela Muchísimas gracias Muchísimas gracias Sí a Odalis Por el regalo Del diseño Desde mañana Y tú por estas Estas muestras De panes Muchísimas gracias Odalis Y mira Raquel Bueno vamos a pasar A otro con algo Que no es muy agradable El gobierno El estado Le hace falta Que mire Hacia la costa norte Las carreteras De la costa norte Llámese Puerto Plata Están malas 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 Contribuyen muchísimo Al impuesto Al erario público Con sus impuestos Ahí tenemos Grandes industrias Por ejemplo las industrias del licor Y la industria del turismo Aporta muchísimo Sin embargo Tenemos las calles En muy mal estado Una muestra de eso también La de la zona de Gaspar Hernández Y la calle Por supuesto Desde Tenare La parte alta Toda esa calle Los pueblecitos En la entrada también Muy muy deteriorados Muy feos Entonces tienen que brindar Un servicio de turismo De calidad Hace falta que el ejecutivo Mire hacia allá Y esa calle Santo Domingo Samaná Autovía Juan Pablo II Que es una autovía Que está lacerando La economía Más de dos mil millones De pesos De impuestos Sombra Que lo tiene que pagar El pueblo Y también Ese peaje tan caro Que hace que la familia Mejor no vayan a Samaná Y a las terrenes Entonces señores Eso hay que cambiarlo Eso no puede seguir así Es una zona demasiado Aunque ponemos en contrapeso La calidad de la carretera En esa zona Es muy buena La vigilancia que tiene Un sistema muy efectivo De vigilancia Que cualquier cosa Que le pasa a tu vehículo Claro es costoso Desde que Al desarrollo Es costoso Todo el mundo estuvo al grito Pero hay otros que dicen Bueno vale la pena pagarlo Porque la carretera Es segura Y hay supervisión Hay una serie de servicios Que tienen que atenderse más En esos municipios De la costa norte Que luego vamos a estar Hablando más a fondo De eso Gracias A toda su gente Vamos a hablar Un poco de Prim Dios mío Señores Que es senador Que es precisamente Senador de Samaná Vamos a escuchar ese audio Vamos a escucharlo Producción Que ese audio Ha quemado Esto puede ser quien sea Esto puede ser quien sea Fuera un mierda Fuera un mierda Eee Cuenta herman La matate Para ti Esto cagó Ah Con la recita Ey Eso que tu eres ¿Qué pasó ahí? Claro Que el que grabado Usted no nos va a decir Claro Eso está bien Lo voy a levantar La mano a ese señor Eso está bien Eso está Lo voy a decir Algo mal ¿Puedo decir a la mano a él? Solo vos caes Todos tenemos derecho Esto puede ser quien sea y por la cinta eso que tú eres qué pasó claro eso está bien yo le he levantado la mano a ese señor eso está bien yo le he ido a algo mal yo le he llamado a él después de quien sea fue un mierda fue un mierda ahí nosotros estuvimos viendo a un senador de la república dominicana el senador Prín Pujolos o Pujolos de Samaná precisamente de Samaná hablando hasta de matar en ese video ustedes saben como han estado los bancos atestados de gente y que llegue una persona porque es senadora inmediatamente pase acá cualquiera cualquiera reclama su derecho el ciudadano lo que hizo fue que reclamó su derecho un ciudadano de Tesa Oscura como somos la mayoría de nosotros un prietico pues Prín Pujolos parece que es muy blanco y bueno le dijo de todo señores de todo le dijo lástima de esto es que sea un senador que nos represente a nosotros a eso súmale el otro que el enlace que le acabo de mandar a Israel para que nos muestre el más reciente como también agrede a la prensa él está como desubicado no sé qué le ha pasado pero en otras sociedades ya hace rato por lo menos por lo menos o alguna sanción de algún tipo ese no el último que le ok en breve lo vamos a poner el más reciente de este atípico senador que agrede verbalmente a todo el mundo mira Raquel en un país ahí está ahí está vamos a escucharlo vamos a escucharlo espérate coño porque esa gente lo agarraron preso en un momento de confusión pero tú me hiciste una banda cállate y tú me hiciste otra banda coño cállate joda oye oye espérate pero espérate coño oigan entonces señores voy a hacer gestión para que suelten a los presos a mí no me están rechazando no oye 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 deja tu demagogia deja tu demagogia deja tu demagogia señores señores la intolerancia de esta gente el orgullo de esta gente se han endiosado es es dios que parece no se le puede decir nada en contra absolutamente nada inclusive cursó un una propuesta de ley para que a estos intocables no se le pudiera ni siquiera denunciar ni siquiera se le pudiera tildar de que ellos son corruptos o decir cualquier otra cosa de ellos cárcel inmediatamente estos dioses va a haber que bajarlo de los altares el pueblo tiene 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 que ponerse en esto la gente tiene que ponerse en esto este hombre que anda fuera de su cabale es un dios no se le puede decir nada ofende a cualquiera él tiene autoridad para ofender él tiene autoridad para mandar a la prensa a quien sea al demonio es un senador le han dado todos los poderes están todos apoyados son dioses todos los funcionarios peledeístas dioses son el pueblo que se dé cuenta de lo que lo que está pasando y que pena en un país civilizado en un país con la mínima civilización en un país con el mínimo respeto en un país con el mínimo atención a lo que es a lo que es la administración pública este hombre debiera estar destituido él mismo debiera renunciar por vergüenza o por lo menos pedir disculpas públicas renunciar por vergüenza pero como no tiene vergüenza el primer incidente deja mucho que desear el de la entidad bancaria donde le llama maldito negro y ahora y ese segundo video que también ha corrido y se ha vuelto viral en las redes sociales sobre todo que uno y otro se suma y lo que revela es que este señor no tiene ni la mínima inteligencia emocional para enfrentar situaciones difíciles y irónicamente porque los políticos deben estar preparados para ello porque acoso reciben aceito y demás pero deben dar respuestas contundentes a cada una de las preguntas no decir que tú te has cogido conmigo ni que tú me estás chantaqueando responda lo que se le preguntó y si no tiene la respuesta pues entonces diga que no va a responder y punto pero por eso no tiene que agredir a la prensa que está solamente realizando su labor tratando de sacar verdades que usted no quiere decir y que no quiere que la gente sepa eso esa es la labor fundamental pero es un reflejo Raquel de lo que a dónde ha llegado nuestra sociedad es un reflejo del irrespeto de los funcionarios de los políticos que tienen una investidura que ellos mismos se llaman honorables Raquel ellos mismos son impolutos son limpios tienen una aurora auréola de santos y actuando de esta manera que esas son de la poca cosa que se salen a la luz porque todo el mundo ya hoy día tiene un celular que hay cosas más grotescas todavía ahora si él tuviera vergüenza en un país civilizado mínimo como tú dijiste le hubiese pedido perdón a la nación dominicana a la nación o renunciar o renunciar de eso que usted no tiene capacidad para estar ahí ese fue el senador que pusieron en la comisión que salió diciendo que todo lo de Feli Bautista estaba limpio todo estaba bien que no encontraron nada ese fue ese mismo esa parte de de los que de los que reguardan la impunidad ese es uno de eso que que cuando le hablan de corrupción cree que es el diablo que le están hablando y se pone así histérico se ponen así parte de esa misma entramada de protegerse adiós que no agarre confesado si a un hombre como ese se le da más poder si ese es el ejemplo Raquel ese es el ejemplo y como el tratará a su familia el ejemplo que nosotros estamos mandando a su familia como la trata porque esa violencia verbal le agredir a todo cuanto pase por su lado porque es repetitivo maldito negro a su familia se supone que no le va cualquiera te mata maldito negro tú sabes lo que es ahí estoy yo también porque yo soy prieto todos estamos ahí entonces ven acá y que es lo que tiene con los negros usted preempujarlo usted demasiado blanco sinceramente con ese con ese bendito ejemplo que se le está dando a esta sociedad un ejemplo de violencia un ejemplo de irrespeto un ejemplo de todo lo que se le está dando a la sociedad un gran desacierto ha mostrado este hombre al cerrar el año 2018 y no hay partido que lo sancione ojalá no hay un partido que lo sancione se le toma en cuenta en este 2019 porque los ciudadanos levantemos los pies y sepamos mirar bien ese partido quiénes son los candidatos solamente está para ganar unas elecciones pero no para nada más la fábrica de los presidentes no nada más son dos nada más son dos presidentes que fabrican esa fábrica el presidente del partido es el expresidente Leónel Fernández cuestionado hasta hasta la saciedad el secretario Félix Bautista el de finanzas Díaz Rúa en fin ahí no hay eso no es partido eso es una cosa que se ha usado para enquistarse en el poder y hacerse millonario y millonario y millonario y millonario son empresas no solo ese casi todos los partidos de aquí este ejemplo que se está dando este ejemplo de violencia que está dando este hombre en una sociedad que lo que estamos llamando es a la cordura al entendimiento a las consultas psiquiátricas y psicológicas porque estamos en condiciones muy violentas necesitamos enviar otro mensaje y que nuestros legisladores que son ejemplos llamado a ser ejemplos de fiscalizar y no fiscalizan de someter ley y no someten nada a favor del pueblo y de última también ofender al pueblo ofender a todo el mundo y tampoco se le puede llamar la atención ahora los culpables somos nosotros que votamos por gente así somos nosotros como pueblo que no sabemos elegir y le hemos dejado el asunto de la política a todo lo que menos sirve así es es tiempo de la pausa señores retornando una vez con más este es el último programa del 2018 para dar bienvenida al 2019 si usted quiere puede interactuar con nosotros nos llama al 725 0505 que va a ser para cerrar este año como lo va a celebrar cuéntanos tras la pausa gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana despidiendo el 2018 con alguna noticia no muy agradable esperamos que las que vengan para el 2019 y que sean buenas noticias pero bueno en estos minutos que nos quedan escuchar nuestras personas en la calle hemos preparado un trabajo donde ellos nos cuentan como le fue en este 2018 y que esperan para el 2019 usted también lo puede hacer llamándolo al 8097 25 0505 mientras vamos a ver el reportaje adelante qué opina la gente de este año y qué espera para este año 2019 hay mucha gente que espera cosas pero hay que hacer Raquel también tiene que trabajar para eso hay que trabajar no llegan solas no llegan solos no 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 lo tenemos listo o no tiene que ponerse en esto tiene que ponerse en esto tiene que planificar planear las metas pero hay que trabajar para lograrlas vamos a escucharlo vamos a escucharlo excelente para mí me pareció como te digo en mi persona yo me lo encontré bien claro qué espera del 2019 mejor como te digo mejor calidad de trabajo que haya más empleo y van así no me entiende mejor calidad de vida bien imagínese y qué espera del 2019 que sea mejor me pareció excelente fue muy bueno sí qué te espera del 2019 muchas cosas mejores muy bien muy bien sí y qué espera del 2019 bueno esperamos esperamos un año que nos sea de mucha felicidad y que que sea uno pueda progresar un poco más este año vamos a ver lo que se hace en el 2018 yo lo veo bien porque los políticos de este pachilleros dueños de este país acaban con todo y qué te espera del 2019 bueno que lo metan todos presos no fue un año muy favorable especialmente para los agricultores qué espera del 2019 bueno ahora quiero yo que venga hay un buen futuro sí para todos me pareció de verdad muy bien veo que los negocios están bien surtidos y veo mucho movimiento de dinero y para el 2019 qué espera esperamos que el gobierno mejore muchas cosas económicamente porque en verdad nos tiene atrasados el año 2019 ¿qué te pareció? un poco regular sí ¿qué espera del 2019? bueno que este año que viene se trabaje más y que se pueda echar un poco más para adelante nada nada no apareció ni una cajita de gobierno aquí ¿qué usted espera para el 2019? nada nada no yo no voto de hoy no pero que o sea ¿qué te pareció el año? ¿cómo lo viste el 2018? ¿te gustó? más o menos me gustó un ching ¿qué tú esperas para el 2019? que venga mejor porque es claro bien bien fue bueno sí ¿y para el 2019 lo que espera? mejor mejor economía mejor economía mejores condiciones laborales sí un año entre fracaso pero más o menos sobrevivió sobrevivió ¿qué espera del 2019? esperemos que sea algo más positivo porque en realidad fue demasiado tenso en cuanto a esta corrupción de esta corrupción política que en estos políticos está acabando este país totalmente imagínate mi hermano el 2018 mientras no tengamos el PLD del poder sigamos igual porque el que tiene la corrupción de arriba a abajo es PLD el PLD Danilo y Leonel Fernández peor 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 ay ay que pesadez el último hay que planificar su vida y trabajar no esperen que todo lo haga el gobierno si usted tiene un hoyo frente a su casa tápelo junto con el vecino y no espere el gobierno haga su trabajo también póngase fuerte y tire hacia adelante con este todos sus tiburones que están en la calle salga usted también bueno opiniones muy interesantes sobre todo en el ámbito de pedir justicia y mejor administración del dinero de los recursos del Estado sobre todo diciendo que los políticos son todos corruptos y que el año fue malo por eso otros que dicen que el año 2018 fue bueno que hubo un movimiento que los comercios llenos que la gente ahora y otros que esperan por supuesto que todos casi todos en el aspecto económico mejoría de la economía pero ninguno se le ocurre pensar y planificarse y decir que quieren prosperidad pero que quieren salud para lograr ese bienestar de que le sirve al ser humano tener riqueza si no tiene la salud para poder disfrutarlo con sus seres queridos de que nos sirve siempre esperar y esperar y solo pedir al Estado y al gobierno que nos resuelva los problemas y nosotros sin mover un dedo para ello o sea debemos trabajar en conjunto sabemos que tienen responsabilidades y fuertes y directas por supuesto para la administración de la cosa pública y los impuestos que pagamos es para que se nos devuelvan en bienes y servicios sabemos bien claro eso pero usted y yo tenemos que ponerlo de nuestra parte primero pasemos balance cojamos una hoja en blanco y pongamos 2018 que nos propusimos para lograr lo logramos si o no o nos encaminamos hacia esa meta entonces que nos faltó y en este 2019 entonces poner esas metas bastante claras y decir que voy a hacer para lograrlo no vamos a sentarnos y esperar cruzados de brazos que nos lo quieran resolver sino que cada quien tiene que ayudarse en ese aspecto venturoso año 2019 que sean muchas las bendiciones que lo embarguen a usted y a sus seres queridos nos vemos el miércoles Dios mediante otra vez así es feliz año feliz año que la pasen muy bien en familia es el momento para estar en familia queremos contar con ustedes en el próximo 2019 de mañana de mañana y y y ¡Gracias!